¿Qué es hacer hacer un homenaje a UEME? La verdad que hacer un homenaje a UEME los 201 años, la verdad que para nuestro pueblo ha sido muy importante. Y hoy tenemos varias actividades, tenemos varios artistas, tuvimos ballet, los ballet municipales y otros ballet de los pueblos vecinos que vinieron a compartir y acompañarnos. Y por supuesto no puede faltar a los chamamés y la música nativa de nuestro pueblo. También comida típica, locro, muy bueno el locro, la verdad que todo espectacular, como las empanadas, como los choris caseros de acá de nuestro pueblo, la verdad que muy lindo. Y la verdad que nos sorprendió el fogón, bueno, un gran agradecimiento a la gente que lo armó, los chicos que lo armaron, la verdad que estuvimos varios días armándolo. Ha venido de distintos lugares de nuestra provincia, agrupaciones gauchas, la verdad que muy contento por eso. Fíjate que vino gente de 200 kilómetros para estar esta noche acá, un homenaje importantísimo para el Procese UEME. La verdad que es un gran gaucho, así que creo que se lo merece.